que hay amigos vamos a revisar esta transmisión para que se lo sepan trae una falla muy extraña dice el dueño pues como la vemos ya está como que arreglada ya está pintada de negro pero me dice que se necesita dejarlo que se calentara como 10 minutos apagaba el carro lo prendía y que ya jalaba que igual no le gusta como jalaba pero pues vamos a ver qué onda que es lo que trae adentro aquí lo curioso es de la turbina está pintada de roja yo no conozco reconstructoras que las pinten de ese color pero bueno entonces y lo importante este es de un camaro 95 camaro 95 amigos como pueden ver aquí esto es para la flecha el soporte flecha que van es el soporte y aquí va la flecha que va para el diferencial y ese es típico de la patita de los cambios normalmente para pick up traen el neutro esfície aquí pero los camaros o transam no lo traen así es que vamos a dar una revisada amigos puede que este vídeo se vea más oscuro que los demás amigos pero amanecimos sin luz aquí en el taller los cables de los del medidor hacia el poste estaban reventados ayer hizo bastante aire muy fuerte y nos quedamos sin luz ya saben los de cfe que rápido son para los reportes de luz pues no han venido nada más para levantar el reporte como una hora así es que vamos a darle hierro vamos a quitar la colita dado 15 esto va a ser un poquito más barraso porque si no entró el dado habrá que quitar el velocímetro pero ahorita no lo vamos a hacer para ir más rápido hoy es martes no sé qué de abril pero bueno vamos a ver vamos a ver como pueden ver el cárter está bien limpiecito vamos a ver la colita está bien limpiecito vamos a ver el soporte está roto amigos total no sirve el soporte no trae empaque de cárter esto es bien malo amigos porque aquí lleva un pequeño edificio que es para que el pistón cuando se regresa por ahí va a drenar el aceite y muchas veces si no trae este este buquerito no trae tapado el pistón no se quiere regresar y se echa a perder la banda pues siempre necesitas tener empaque el cárter porque el empaque el cárter trae la ranura para que se regrese el aceite el filtro estaba nuevo el aceite sale limpio así es que vamos a ver qué onda vamos a desconectar esto todo el electrónico para que la caja de balas acuérdense que trae tres tornillos 516 los demás son de 10 milímetros vamos a hacer un vídeo en vivo amigos porque para la raza de facebook ahí les había puesto un vídeo de otra y otras 4 de 60 o 350 no me acuerdo que decía que traía chip kit y no jalaba ni maíz en el título tuvo mucho mucho mucha charla y hay que contestarle a la raza las preguntas ahí las de la raza de youtube si quieren platicar no se van a facebook la raza que mandó saludos todo eso y mero o sea rigo les digo que cuando manden saludos alguna pregunta de dónde son verdad hay mucha raza de que nos pone eeuu de méxico de venezuela de todos lados a ver perderme tantito porque este cabrón déjeme traigo otro pica hielo bueno es el candadito aquí en el mismo selenoide la liga de aquí no sirve sale muy muy suave buenas cantidades de silicón el selenoide pc el electrónico para su control estamos a quitarla les mostramos un poquito aquí la caja de palmas bueno no hay mucho que verles entonces ya necesito yo revisar la masa fondo válvula por válvula verdad y los selenoides probar los concorrentes va a ser un pequeño vídeo de cómo chequeamos esto simplemente con una pila 12 volts corriente y tierra para la raza y que se ve como los chicas vamos a quitar de una vez la lámina vamos quitar el pistón es el pistón para el cambio de primera segunda de los resortes los resortes están buenos estoy este pistón no es para este modelo pero si deja la vía ese es un modelo más avanzado y vamos un poquito más despacio y vamos un poquito más despacio porque ya el doctor nos dijo que le bajáramos al tacómetro traíamos la presión un poquito alta pero ya llévate la más suave chavo 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 viejo guango este es el arnécito hay que probarlo también con multímetro que tenga continuidad este es el pistón para tercera cuarta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso yo sentí bien la liga no empiecen no empiecen que alinean mal la bomba y se batalla mucho para sacar las alinean mal las mete en la hueva ya tenemos que sacar la manza locos esperen que este entra muy bien déjenme traigo otro no se vayan es que este estaba muy grosero este ya está un poquito más bien, estoy haciendo fuerza a veces que pasa que no hago fuerza pero precisamente precisamente me acaban de decir que no haga fuerza pero bueno, hay que sacarlo para los fijoles lo bueno es que ya salió la guasa de la bomba vamos a abrir la bomba digamos de una vez no07i es que no va a durar es que no tiene con la bomba que la bomba no es que ya se volvete bueno miren, aquí trae un pedacito de fierro ya, ya está incrustado este, o sea que la bomba está rayada, ahora tenemos este, está quebrado amigos, o sea yo no se ni como jalaba, pero como todavía tiene los dientes, se tardaba en cargar la presión del aceite, por eso jalaba, pero con la bomba no sirve, vamos a ver que más le sale, la banda amigos, TV9 zona, pero esta es chafirola, inclusive si ven el, este donde se agarra el perno que va en la carcasa, ya está corrido un poquito y eso que es nueva, por eso estas bandas no sirven, las arreglan, oye, dos o tres días, sabes que mi transmisión ya no entra segunda, se brinca hasta tercera, puede ser por eso, por las bandas que son bien chafas, miren, estos son, deben de ser nuevos, así como veo la situación, pero pues pueden ser chafistas también, y no dan la luz que debe ser, y si se ve que eran nuevos, o bueno, parece, a menos que sean originales usados, nomás como no hay luz ahorita, no alcanzo a ver bien amigos, pero la verdad, yo no le veo marca a estos, no se le ve marca por ninguno de los dos lados, o sea, que no me interesa, hay que checar también amigos, pero ahorita no traigo la regla para ver que el tambor no esté pandeado, si está pandeado, no, las bandas se queman muy rápido, pues estos discos, a lo mejor eran nuevos, pero ya están quemados, estos ya no aguantaron, aquí estos otros amigos, miren, trae también un chingo de luz, vamos a verlos, es que si le hago que así, ustedes lo van a ver, pero, vamos a sacarlos, miren, estos discos son Allomatic, no son, ni Alto, ni Raybestos, ni Burr Warner, fíjense, los dientes, estos están cafecitos y están más claritos, o sea, como que a lo mejor habían agarrado uno usadito, o algo, pero bueno, no es buena marca, digo, jalan, verdad, pero, si es un camaro, o un transam, o normalmente, prefiero uno reforzado, o sin las de hule que le van a pisar, miren, este disco se ve muy nuevo, pero no se le ve nada de marca, han de ser chaynos, ya saben que si nosotros, 1 por Warner, mínimo Raybestos o Alto, este es el Sprat, este tiene un giro solo hacia un lado, giro libre, al otro debe atorar, si se daña este, van a decir, oye, pongo directa, no camina, hasta que le pongo en el 2, este es el pernito que les digo, que agarren la banda, aquí, ya se empieza a mover, por eso estas bandas, es que hay veces que agarran, hay kit de reparación en el mercado libre, y que así viene todo chafita, los van a ver más económicos, pero, pues, para que tengan cuidado, ya nos falta un poquito, amigos, así es que no se nos vayan, porque aquí es donde el cliente decide, y es donde se desengaña, vamos a tratar de hacerles un video de armado de esta, el candadito es medio gorroso, pero ya salió, bota satélite, hay que revisarlo de aquí, aquí trabajo un buje, aquí la guasa, y acá va a valero, pero chequen en los bujes también, y los engranes, que no tengan juego, porque si algunos tienen juego, ya no siguen, este se ve bien, la campana solar, miren la guasa esta, ya está muy fregadona, está demasiado brillosa, ya se le está acabando el bronce, también hay que cambiarla, este acuérdense que ya en varios videos les digo, este destreado que trae aquí la campana, va a este, si esta se barre, o si esta se degolla, ya no va a jalar la reversa, y miren, este ya está abierto, si ustedes ven aquí por la parte de adentro, ya se está abriendo, o sea, este ya se iba a quedar sin reversa, amigos, así, esta faltaba cualquier madre, o muy poquito, o casi nada, para que ya no jalar, este se capa completamente, y adiós la reversa, ahora hay que ver que no traiga desgaste, lo que es la carcasa acá adentro, y la carcasa tiene un poquito de desgaste, pero no pasa nada, al parecer no la quieren para el cuarto de mi, y me acomodo, para el llambio, porque, voy a hacer una cosita, hay que devolver el sprak, que trae el candadito, y le damos un golpecito, ahí se ve, este es el sprak, este no creo que tenga problemas, ya saben, si se caen los acordeones o balines, es que no sirve, este es el satélite de abajo, se ve bien, los discos de reversa, también se ven bien, pero igual, yo no les veo marca, siempre viene marcado, de Borg Wanner, o Rive estos, o alto, pues estos no, son de China Blue, eso ya, el dueño es el que va a elegir, que quiere, si esos mismos, o ponerle buenos, barrita de salida, en el engrane de parking, o portasatélite de reversa, porque aquí trabaja, el satélite de reversa, y es el candadito, el que sostiene al sprak, recargado en la carcasa, y es todo amigos, es Tokio, vamos a dejar esto aquí, que se escura, y vamos a mostrar el video, al cliente, ya él decide, que quiere hacer, si le hacemos una media reparación, o la reparamos completa, porque está medio dudoso, lo que hicieron aquí, con esos disquitos, y la turbina, pero bueno, no nos detuvimos amigos, ahí estamos viendo, gracias, y la turbina, 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 Gracias por ver el video.